¡No puede ser! ¡Wow! De verdad que en las mañanas me veo horrible. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como podrán haber visto, voy a estar grabando un vlog un día conmigo. Otra vez. Ya llevo varios grabados días conmigo, pero creo que les gustan. Entonces, bueno, ya son once y media. La verdad me desperté como desde hace una hora o más. Estoy en las estadísticas del channel y creo que hoy puede ser el día en el que le pedimos a los mil subs. Y eso está súper cool. ¡No, guacala, amiga! ¡Oh, gel! Ahorita me arreglo, una disculpa. La lenta ya me da huevo a lavarme con la folio. ¿Recuerdan la rutina de Skincare que les grabé hace un poco? Ya no es eso. Literal cambié todo porque fui al dermatólogo. Esto ya no tiene... ¿Quieren ver cómo me pongo los pupilentes? Se supone que tienes que cambiar tus pupilentes cada mes, pero yo llevo como dos meses o más con estos. Pero bueno, ya. Pronto los cambiaré. Veamos qué puedo hacer por mi cabello. Veamos a desayunar. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminé de desayunar y ahora arreglaré mi cuarto. Ok, ahora voy a organizar esto. Tengo... Asquerosamente... Me he organizado todo. Ahí está mi escritorio y está todo súper revuelto. 5 más silla creo que este creo que este vídeo se va a llamar mejor organización conmigo porque hoy es domingo no tengo nada que hacer y me voy a poner a organizar todo mi cuarto medio de macra no puede ser no puede ser no manches falta uno ahorita me voy a volver a peinar bueno hoy se me dio por ponerme una faldita me pongo el outfit y se los enseño no puede ser no manches oh my god ya no no puede ser no inventes no no más no 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 wow 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 oh my god oh my god necesito respirar wow wow no manches no y mí sí no wow voy a llorar ahí no sé qué hago con ella muchísimas gracias un millón ya quisiera mi suscriptores ya sé que no son muchos pero a esta era mi meta a corto plazo ahora mi trabajo es multiplicar esto por 100 y Y pues sí, muchísimas gracias a todos los que me apoyan. Yo los amo con todo mi corazón. Ok, este, ya son las dos y media. La verdad, no voy a hacer nada hoy. Les voy a enseñar el outfit. Ok, este es el outfit. Chanclas, porque soy un estándar de la moda. Calcetas negras. Esta faldita, que es de Shein. Y este, como... No sé cómo se llama. Las que usan las bailarinas de ballet. Me van a poner copyright por la canción. Ok, amigos, me volví a despeinar. Ahorita me voy a volver a peinar. Pero ahorita me voy a maquillar. No me maquillar todos los días, manita. El video de me maquillar en cuarentena no es de todos los días. Primer. Me lo pongo en la nariz. Aquí, en la frente. Y un poquito aquí. Voy a utilizar este corrector. Blush. Me contorné un poquito la nariz. Y con este, este es el que es de highlight. Las cejas me las hago con el Goof Proof Brow Pencil en el tono 4. Creo que algo que sí, casi siempre me maquilló son las cejas. Porque Shein se las ha mochado muchas veces. El producto que está a prueba de fuego. Ay, sí, Karen Materos en la cuenco. Es esta mascara. Es de mi mamá, pero me dijo que la probara. La compró porque... Bueno, yo también he visto que esta cosa promete muchas cosas. Duh. Ok, se llama Monstruc Epic 4D One Step Fire Mascara. Cuesta 29 dólares. Olvídate de tus pestañas postizas y cancela tu cita de extensiones de pestañas. Porque este producto maravilloso es todo lo que necesitas. Creo que no es Water Versistan ni Water Proof. Pero mete unas pestañas de infarto. Vamos a ver. Yo siempre uso el de Rimmel, el de Yuya, el negrito. Me encanta. Vean la brochita. Un poquitín. Voy a ponerme una capa delgadita, ¿va? Esta fue una capa delgadita. En este tengo, en este, ¿no? Ok, me puse poquito Rimmel porque en la noche me da mucha hueva desmaquillarme. Y no me gusta que se vean tan grumosas. No sé, ¿qué opinan? Pues me gustó como me dejo las pestañas. Obviamente siento que necesitas ponerle mil más capas para las comparaciones que ponen de publicidad. Así se ve. Mi cabello es un caos. ¡Mamá, me peinas! ¿Me peinas? Gracias. Encontré una página donde puedes ver las estadísticas de cualquier canal. Que fue donde me metí para ver lo de Rimmel, y por ejemplo, me metí el de Luisito Comunica. Y aparece que al mes mínimo gana 35 mil dólares, máximo 700 mil. Y al año mínimo 400 mil dólares y máximo 7 millones de dólares. Por eso viaja por todos lados. Por eso es rico. Mi mamá y me peinó. Por adelante se ve un poquito raro, pero por atrás se ve súper padre. Amigos, ya son las cuatro y media. He estado organizando aquí. No sé si se acuerdan de mi room tour, cómo tenía súper desorganizado la parte de los suéteres. Bueno, pues los acabo de acomodar. Aquí tenía varias sudaderas. Las acabo de también reacomodar. Entonces aquí están ya todas mis sudaderas. Pero ya tengo a Ambré Friends. Entonces, la verdad no sé qué voy a comer o a qué hora voy a comer. Entonces, mientras voy a ir por Mango. ¡Gracias! Ahorita son las 6 y apenas voy a comer, no, voy a comer tortillas, ¿cómo? Voy a comer tortillas españolas y macarones, macarones con queso. El ritmo se me está corriendo. 7.20, estoy editando el video porque ya tenía otro programado para que vieran en vez de este, pero se va a subir primero este y luego el que ya tenía programado. Y este video se tiene que subir en dos días, entonces prefiero empezar a editarlo a no andar en las carreras. So, here we are. Y ya ahorita me voy a cambiar para hacer el workout. Son las 9 y media y ¿se acuerdan que les dije que iba a hacer el workout? Sí, creo que eso ya no va a suceder. Pedí un frappé de un restaurante que los trae a domicilio de aquí en donde yo vivo. Me lo tomaré y si tengo hambre, ya más tarde voy a cenar. Dando las 10.54 de la noche, creo que aquí voy a terminar este video. La verdad, ya no voy a hacer nada, ya no voy a cenar, nada más me voy a desmaquillar y me voy a cambiar y me voy a dormir. Sigo editando, la verdad, editar me toma un rato, la verdad, sí me toma tiempo. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por todo y pues yo soy Silvana y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Adiós. Adiós.